Buenas noches, he recibido el encargo de la dirección de esta casa de hacer la presentación de don Carlos Forcadel, primero con una expresión de agradecimiento a Ibercaja, a la institución Fernando el Católico, en fin, a las instituciones que participan en este ciclo que ya se va acercando a su final. El profesor Forcadel, pues me podría ahorrar la presentación con el artilugio este del suficientemente conocido, lo es desde luego y yo creo que lo es para todos ustedes al venir a esta conferencia, a la que también les puede traer el interés por la historia de Aragón. Bueno, sí quería decir una cuestión que el profesor Forcadel me ha indicado previamente, que somos coetáneos, tenemos un año de diferencia en edad, no voy a decir quién es el mayor, pero somos coetáneos y esto nos sitúa, por lo tanto, en unas fechas en las que tuvimos 30 años en torno a 1975. El otro día, en un acto solemne en el que se dio entrada en la academia a don Enrique Moradiellos, el académico que le contestó dijo que don Enrique Moradiellos era posiblemente el primer historiador de la transición, el primer en el sentido de que era una persona que había hecho su carrera y había hecho su trabajo con posterioridad a 1975, simplemente por una cuestión de edad. El profesor Forcadel y yo somos quizás de una primera generación de contemporaneístas, de personas que empezamos a hacer contemporánea con maestros, con profesores que nos dirigieron, pero que ellos no eran de historia contemporánea. Es un pequeño detalle, pero yo creo que lo digo aquí a los efectos simplemente de personas que teníamos 30 años en torno a 1975 y por lo tanto empezamos a trabajar fundamentalmente en los periodos más recientes de la historia de España. Eso no es ningún mérito especial, desde luego, pero es una coincidencia que yo creo que ha marcado la carrera de ambos, nuestra situación profesional y por otra parte, también a todos nos ha marcado el lugar en el que hemos hecho historia. También en ese acto solemne, el académico que hizo el discurso de contestación, dijo que el historiador que solo hace erudición o que solo se fija en historia local no es propiamente un historiador, sino un anticuario, citando al historiador Trevor Roper. Yo creo que el profesor Forcadell, que acude hoy aquí en su calidad de un gran experto de la historia aragonesa, historia contemporánea aragonesa, no es un anticuario de la historia, sino es una persona que sencillamente ha sabido colocar a Aragón en un marco conceptual de la historia contemporáneo en el que ha tenido presentes los grandes problemas de nuestro tiempo. Él ha hecho historia a Aragón, se ha especializado quizás en eso que se llama el uso público de la historia, es el empleo del conocimiento histórico como recurso de las autoridades políticas, y en ese sentido yo creo que la intervención que hoy va a hacer sobre el Aragón entre 1808 y 1868, el Aragón liberal en el que se vive la gran revolución liberal española, que en cierto modo se cierra en el sexenio democrático de 1868, será como todas las intervenciones del profesor Forcadell y sus estudios, pues una lección de historia contemporánea con mayúsculas. Tendrás la suerte. Muchas gracias. Gracias en primer lugar por su asistencia, gracias Octavio por tu presentación, puesto que efectivamente se comparten experiencias generacionalmente o las mismas generaciones comparten algún tipo de experiencias comunes, que es a lo que te has querido referir, y gracias por la invitación a participar en este ciclo sobre Aragón, en la historia de España que organiza Ibercaja, que promovió Domingo Huesa, y que creo que está a punto de finalizar, me parece que es la penúltima charla. Bien, unas reflexiones previas o premisas para justificar de entrada el título, sobre todo en su primera parte, La nación liberal y la cronología, 1808-68, que puede ser 73-74, porque esa parte del título se refiere a los orígenes de las culturas y políticas del liberalismo y los primeros desarrollos del Estado liberal. Y luego ahí veremos, en una segunda parte, cómo se encaja el relato que de la historia de Aragón se hace para encajarlo en esas nuevas culturas políticas del primer liberalismo y del liberalismo a lo largo del siglo XIX. Bueno, hay una obviedad, y es que la idea y la realidad moderna de nación surge con la Revolución Francesa, la nación de los ciudadanos, legitimada por la revolución frente al Estado de la monarquía absoluta y de los estamentos privilegiados y con diferencias de derechos, surge con las revoluciones liberales y con la construcción de los nuevos estados liberales, constitucionales y representativos, con derechos iguales para todos los ciudadanos. La idea moderna de nación surge ahí y el concepto actual de nación surge de la mano de los orígenes de la propia historia contemporánea, por tanto, se transforma, se recrea, se adapta hasta hoy, que bueno, puede estar en crisis o puede parecer que está en crisis, que es otra cosa, pero no surge de la nada, surge en un momento histórico determinado, pero no surge de la nada, no surge ex novo, se construye sobre materiales y realidades previas, tanto de carácter político como de carácter cultural. La idea moderna de nación, pues, abundando en lo dicho, es una creación, si queréis, un invento del liberalismo, aunque invento en el origen latino de la palabra al verbo, invenire significa también encontrar, es decir, que no es un, digamos, invento sobre la nada, como decía anteriormente. En el caso de España fueron los ilustrados y los constituyentes gaditanos, élites, minorías, evidentemente, quienes crearon la nueva nación política compuesta por ciudadanos libres, aunque esta idea, pues, solo pudo ser llevada a la práctica a partir de la cuarta década del siglo XIX. En 1812, un constituyente gaditano, el conocido Arguelles, salió a la puerta de la iglesia de San Ildefonso en Cádiz con un ejemplar manuscrito de la Constitución, el primero, recién aprobada, y dijo a la gente que había agrupada en las afueras de la iglesia, dijo, españoles, ya tenéis patria, exhibiendo el tomo, el volumen, que me parece que se conserva en el Congreso de los Diputados, no estoy seguro. Españoles, ya tenéis patria, con ello quería decir que ya tenían una ley común elaborada por los representantes electos. La patria, entonces, y para esos primeros diputados no era la lengua, no era la religión, no era cualquier característica diferencial por estamento, por condición, las diferencias eran cosas propias del antiguo régimen, la patria era la legalidad común y comúnmente elaborada y establecida. Españoles, ya tenéis patria, la Constitución. El filósofo alemán Jürgen Habermas hace yo creo que 15 o 20 años vino por España y alguien le dio a conocer este episodio que no conocía y bueno, hizo las delicias porque de este filósofo alemán, porque en aquellos momentos él estaba promoviendo el concepto patriotismo constitucional en Alemania para superar el difícil pasado de la sociedad alemana, incluso de las dos Alemanias, si se quiere. Entonces no conocía el episodio de Arguelles diciendo españoles ya tenéis patria en la puerta de la iglesia en Cádiz en 1812. De modo que el presente, la legitimación del presente, de ese presente organizaba la interpretación del pasado. De hecho, el propio concepto y término de nación, de nación española aparece por primera vez en textos políticos fundamentales en la Constitución de Cádiz, como es sabido, la mayor parte de sus artículos de una manera obsesiva. Dicen la nación hará, la nación dispondrá, la nación establecerá, pero es la primera vez que se utiliza como sujeto político, como sujeto político principal. Un seguimiento de los primeros tiempos de las Cortes de Cádiz mostraría cómo los constituyentes son conscientes y están orgullosos de ello, de estar alumbrando una nueva realidad. de hecho, está documentado que es en 1808 la primera vez que en este país se oye en la calle el grito viva la nación y está documentado también por las mismas fechas que también a veces comparece el grito de abajo la nación porque es un elemento que divide a determinados sectores políticos más partidarios del absolutismo o más partidarios del liberalismo, por lo tanto, liberalismo y nación. Solo desde que existen naciones y estados nacionales liberales existe una historia nacional. Es el presente el que determina la construcción de la historia. Los nuevos estados naciones construidos sobre bases diferentes a las del antiguo régimen nacionalizan todo lo que se les pone a mano. Nacionalizan el mercado nacional, nacionalizan las tierras de la iglesia en el caso español y nacionalizan el pasado. Leen el pasado desde el punto de vista de esa nueva realidad que hay que legitimar que es la nación. La nueva realidad nacional se proyecta hacia atrás incluso en algunos casos inicialmente se recrea, se inventa una tradición nacional inexistente luego se socializará o se procurará socializar en Cádiz y en la Constitución ya existe esa intención a través de la escuela para imponer al conjunto de la sociedad esa nueva realidad política y cultural que es la nación. Por añadir argumentos si se toma un diccionario de autoridades de 1720 siglo XVIII y se busca el término nación el diccionario de autoridades de 1720 dice nación remite al lugar de nacimiento o a la condición dice así se dice colección de habitadores de alguna provincia país o reino y así se habla de nación aragonés asturiano y sobre todo fuera de España de nación español pero también de nación ciego o la nación de los peces o la nación femenil entonces nación implica compartir una condición sea la de ciego como pone el ejemplo del diccionario sea la de pez sea la de mujer sea la de asturiano no tiene evidentemente otro significado otro significado político una buena pregunta aunque nos llevaría muy lejos sería un buen tema plantearse cómo los españoles llegaron llegaron a serlo en Italia se publicó en tiempos un libro clásico con ese libro cómo los italianos llegaron a serlo ahí se cuenta una conocida anécdota de Garibaldi que cuando entra en Nápoles con sus tropas y banderas y sus camisas rojas y banderas en las que pone viva Italia el pueblo napolitano no las élites que es otra cosa el pueblo napolitano piensa que Italia es su mujer porque no tienen conciencia de que exista Italia hasta ese hasta ese extremo se subraya este episodio en ese conocido libro acerca de cómo los italianos llegaron a serlo en todo caso el impulso de la conciencia nacional española se produce entre las élites ilustradas del siglo XVIII y se asienta en el primer liberalismo en el terreno de las ideas y de las doctrinas y en la construcción lenta del estado liberal a partir sobre todo de 1833 la legitimación de la idea de España y de la nación española por lo tanto es un producto intelectual del siglo XIX paralelo a la construcción del estado liberal y son los historiadores los encargados de sistematizar los valores de este naciente nacionalismo reconstruyendo un pasado que trataba de legitimar su presente la primera historia general de España como es sabido es la de don Modesto la Fuente 30 tomos publicados entre 1850 y 1867 acabados por don Juan Valera y Pilar etcétera no es no es Ranke ni Michelet evidente no es Ranke en Alemania ni Michelet en Francia pero esa historia y el Modesto la Fuente cumple cumple la misma función es una historia no solo nacional española sino nacionalista española rescata un pasado imaginario cuyo protagonista sería la nación la nación en el prólogo de don Modesto la Fuente al primer tomo y al conjunto de la empresa la nación es inmemorial existe desde se habla de España romana de la España musulmana de todos los nacionalismos especialmente en sus albores deforman la historia y el primero que la deformó fue el español hoy si miramos meramente los títulos de un manual en varios tomos de historia de España no se dice como en nuestros tiempos historia de España en la antigüedad sino España romana no se dice historia de España en la edad media sino los reinos peninsulares que son volumen dos de la historia de España de Marcial Ponsi de crítica no se dice historia de la España moderna sino que se dice imperio monarquía imperio y no se dice historia de España del siglo XVIII sino que se dice ilustración y reformismo en cambio para el XIX y el XX ya se utiliza el concepto España contemporánea porque no llama la atención porque eso ya responde a una realidad de momento y en el artículo 10 de la constitución de Cádiz lo leo el territorio de las Españas de las Españas porque la monarquía era una monarquía ultramarina que era otra cosa el territorio de las Españas conservaba la división y la nomenclatura tradicional estaba compuesto por Aragón Asturias Castilla la Vieja Castilla la Nueva Cataluña Córdoba Extremadura Galicia Granada Jaén León Molina Murcia Navarra Provincias Vascongadas Baleares y Canarias unos territorios históricos que componen la nueva nación política la nueva nación política es constitucional y es representativa ya avisaba el diputado extremeño Muñoz Torrero que presidía la comisión constitucional que elaboraba la constitución de Cádiz en 1811 antes de que estuviera aprobada y estuviera vigente decía estamos hablando como si la nación española no fuese una sino que tuviera reinos y estados diferentes yo quiero que nos acordemos que formamos una sola nación y no un agregado de varias de varias naciones bien desde Aragón se hacen aportaciones significativas a estos discursos que son de nación y que son de ciudadanía imbricando los dos conceptos en los que se complican se refuerzan y se hacen compatibles la identidad territorial aragonesa en nuestro caso y la nueva identidad nacional española que se está construyendo a la vez que se reformula la identidad particularista territorial regional en este caso la aragonesa y claro aquí hay un asunto clave o central porque el liberalismo español en su génesis se encuentra en la situación en Cádiz de estar en guerra contra Napoleón contra los franceses contra el francés y por tanto no puede legitimar su voluntad de igualdad de derechos nuevo equilibrio entre nación y monarquía representación política constitución limitación del poder real eso no lo puede justificar teóricamente en principios procedentes de el enemigo en armas en ese momento y por tanto se tiene que volver hacia la historia ya advertía Braulio Foz un personaje del que nos ocuparemos luego con más detalle en los años 30 que no había que buscar las libertades en Joves o Uso o Bentham sino en el pasado medieval aragonés las élites modernizadoras constitucionalistas en su proyecto desmontar el antiguo régimen no podían pasar por extranjerizantes y menos en una situación de guerra contra contra los franceses habida cuenta además del fuerte peso de la identidad tradicional de modo que buscaron otras tradiciones leídas de distinta manera y se pusieron a la tarea de demostrar que la auténtica tradición popular española era la resistencia al despotismo monárquico eran las libertades medievales era la independencia del poder judicial es decir el liberalismo incluso posteriormente en la democracia si fuere necesario con el tiempo lo importado lo extranjero en este discurso era el absolutismo o sea los austrias y los y los borbones y así fueron recuperadas y recreadas las libertades medievales y el pactismo medieval de los reinos hispánicos frente a la libertad abstracta revolucionaria y francesa solo que esas tradiciones medievales eran necesariamente particularistas eran castellanas los comuneros eran catalanas eran valencianas las germanías eran eran aragonesas porque ese pasado con el que se quería reencontrar una especie de patria perdida en algún recodo del tiempo pasado resulta que era particularista era territorial de territorios diferenciados así pues la legitimación histórica del liberalismo que hacen todos los historiadores durante el XIX se basa en la idea comúnmente compartida de la recuperación de las libertades sepultadas por los austrias o los borbones esas libertades deseadas por las que se combatía contra Fernando VII o contra el carlismo 1833 1820 1823 etcétera se combatía en nombre de unas libertades perdidas y se combatía en nombre de unas libertades necesarias en el momento en el que se actuaba políticamente los liberales el liberalismo contra la monarquía de Fernando VII en primer lugar y contra el carlismo en segundo en segundo lugar unas libertades perdidas las de las ciudades comuneras contra Carlos V las libertades aragonesas arrolladas por Felipe II o las catalanas por Felipe V eran recreaciones históricas de corte genuinamente liberal que desde ningún territorio se dirigían contra la patria común de los ciudadanos españoles que se estaba construyendo por el contrario lo que pretendían era competir y ser tenidas en cuenta en la fundación de esa patria común nueva el castellano Padilla el aragones Lanuza el catalán Clarís los reunió en la oda en la conocida oda España de Quintana los reunió juntos y eran los últimos ingresados en ese largo santoral del nacionalismo español que se va construyendo desde principios de XIX desde Viriato y Don Pelayo hasta Davo y Zabelarde Torrijos o el general Riego que tienen en común todos son víctimas digo en el relato que se construye todos son víctimas de lejanos y pretéritos despotismos Villato del despotismo romano Don Pelayo del despotismo árabe los comuneros y Lanuza de los austracistas del despotismo borbónico del despotismo napoleónico del despotismo fernandino Torrijos y Riego había un elemento común en esa especie de santoral de héroes que se iba construyendo a la vez que la nueva cultura liberal la nueva política liberal y el nuevo estado liberal bien de modo que el nuevo nacionalismo y patriotismo español se alimentó de modelos particularistas que conservaban la identificación territorial de origen aragonesa catalana castellana vasca navarra algo que había que mantener y aún reforzar para subordinarlo competitivamente a la nueva identidad española que se proponía y se construía sobre todo en un momento en el que se estaba definiendo esa identidad y en concurrencia con discursos muy distintos y conceptos diversos de nación el proceso es común en el conjunto de las nuevas naciones liberales como ha venido subrayando la historiografía en Gran Bretaña en Alemania en Italia por descontado pero también en el caso francés es otro capítulo en el que voy a entrar en el que no voy a entrar el de cómo hay una reciente historiografía sobre estos asuntos de territorio y nación que más o menos viene a coincidir con lo que aquí se viene planteando bien las formas de combinación entre el patriotismo local sustentado en pasados diferenciados y la participación en la cultura y la política comunes se articularon de modo muy diferente según los lugares y eso pues desde la misma matriz constitucional gaditana un gran experto en estos temas un historiador Chema Portillo José María Portillo en un libro Revolución de Nación que es espléndido de 2002 escribe me permito citarlo es sabido que todo el proceso de compleja crisis de la monarquía y de debate constitucional que se produce en España entre 1808 y 1812 está plagado de referencias forales no solo vascas evidentemente sino también y sobre todo catalanas aragonesas valencianas navarras o asturianas la misma comisión constitucional al presentar su proyecto abre el discurso preliminar subrayando que no hacía otra cosa leo textualmente que enlazar coser y urdir con armonía y concordancia cuanto tienen dispuesto las leyes fundamentales de Aragón de Navarra y de Castilla en todo lo que concierne a la libertad e independencia de la nación a los fueros y a las obligaciones de los ciudadanos no se puede fundamentar lo que se está haciendo en principios revolucionarios del enemigo francés no se puede mentar la constitución francesa de 1791 aunque influye o podíamos hacer comparaciones de artículos de ciudadano activo de ciudadano pasivo etcétera etcétera pero eso no se puede no se puede mentar no se pueden mentar constituciones y derecho público francés en la época del consulado porque el enemigo está en casa y se le está combatiendo entonces lo que se hace es releer recrear unas tradiciones para que cumplan ese mismo ese mismo objetivo bien partiendo de esta base los primeros historiadores de Aragón son escritores públicos bueno como en todos lados que no están profesionalizados la profesionalización en la historia es un asunto de finales del 19 muy finales del 19 en España estos primeros historiadores son podemos llamarlos escritores públicos se llaman Brableo Fod Manuel Lasala Jerónimo Obrado nacidos a fines del 19 perdón a fines del 18 muy principios del 19 que transitan un poco del mundo de la ilustración al mundo del liberalismo en su en su periodo formativo que recurren también a las versiones que de la historia de Aragón dan otros conocidos militantes liberales como pueden ser Calvo de Roza Santillón Romero Alpuente etcétera etcétera y eran escritores que siembran su discurso en una amplia dispersión de géneros y de escenarios verso, teatro artículos de periódico discursos académicos o políticos novelas etcétera ahora aunque no eran profesionales fueron los primeros que practicaron un uso público y político del pasado aragonés interpretado y leído como legitimación y fuente del liberalismo político también del romanticismo y también del nuevo nacionalismo español son los primeros que lo utilizan aunque no sean profesionales luego los profesionales de fin de siglo seguirán más o menos ese camino alguno de ellos pues fue miembro notable miembro de esta academia como Vicente de la Fuente un estudiador que luego fue 30 años etcétera etcétera no vamos a entrar en ello ahora todos ellos los primeros eran conscientes de que su tarea consistía en incorporar elementos políticos identitarios procedentes de un idealizado y recreado pasado medieval aragonés al nuevo liberalismo y al nuevo nacionalismo que estaban construyendo en comunión política e historiográfica con otros políticos escritores publicistas o historiadores de los demás territorios de las antiguas provincias de la monarquía la primera historiografía nacional o general de España fue construida a la vez que la nueva nación alumbraba venía alumbrada por ese primer liberalismo de un modo conjunto y al unísono por élites que procedían de todos los rincones de la monarquía desde los constituyentes gaditanos y a lo largo del XIX con concepciones y se quiere diferentes pero lo que me interesa subrayar es que los historiadores aragoneses no resultan sustancialmente diferentes de sus colegas catalanes castellanos valencianos o navarros que es algo que es menester tener en cuenta todos los historiadores aragoneses del XIX los liberales conjugaron perfectamente el recuerdo y la construcción de la identidad territorial aragonesa con la fidelidad al nacionalismo español que estaban edificando junto con los antiguos súbditos ya ciudadanos de todos los rincones de la monarquía es decir son por primera vez o se les puede llamar nacionalistas españoles por mucho que hagan una defensa de las particulares propias del territorio en el pasado subordinadas a la construcción de la nueva nación la historiografía catalana actual por ejemplo subraya sin ningún género de dudas ni complejos que los partidarios del cambio político liberal en el 800 y los propios historiadores liberales catalanes como Víctor Balaguer como Bofarul como otros menos conocidos mantuvieron posiciones coincidentes con sus colegas profesionales historiadores y correligionarios liberales del resto de la monarquía hispánica y se integraron sin problemas en el marco del discurso de la nación como patria común de todos los españoles hay un autor que merece la pena citar cita un autor vasco Chema Portillo voy a citar uno catalán José Fradera José María Fradera en un notable texto introductorio a la edición castellana de su libro de 1992 Cultura Nacional en una sociedad dividida observa dice que la patria catalana toma forma en el momento de máxima identificación de los grupos catalanes dirigentes con respecto a España en las dos primeras ocasiones liberales 1808 y 1820 la toma de conciencia de los liberales catalanes se realizará de manera indiscutible en el marco ideológico de la constitución del 12 el proyecto nacional español se consideraba como el espacio idóneo para el ejercicio de los derechos políticos en el primer liberalismo al igual que ocurrirá posteriormente con el progresismo con el republicanismo federal etcétera de modo que Fradera lo que califica este proceso a mi juicio acertadamente en un caso pues muy particular como es el de Cataluña como doble patriotismo español y catalán como patriotismos concéntricos y lealtades compartidas y ha criticado la obsesión nacionalista catalana por considerar a los historiadores catalanes del 19 como menos antecedentes del nacionalismo catalán posterior o el actual y ha recibido sus buenas dosis de críticas y de marginación por hacer estas afirmaciones que proceden de su profesionalización como historiador por tanto estamos ante un proceso general me interesaba subrayar esto en Madrid no voy a ir solo a hablar de Aragón pero bueno ahora enseguida hablaré de la segunda parte del título el pasado del reino de Aragón los historiadores liberales aragoneses entrando ya un poco en ellos más desde el principio del siglo y mediano de la centuria los ya citados Braulio Fod Jerónimo Bora o Manuel Lasala siguen la misma pauta orientan su obra inequívocamente su relato del pasado aragonés hacia la construcción del estado la nación y el nacionalismo españoles rescatan las tradiciones medievales aragonesas y las leen en función de los intereses del presente sean los fueros las cortes el justicia o lo que comienzan a definir como constitución histórica aragonesa trasladando los nuevos conceptos a un pasado en el que nunca tuvieron el sentido ni la función que se les quiere dar políticamente en este presente del siglo XIX unos componentes que tenían que ser históricos proceder necesariamente del pasado y no del presente igualitario son quienes en Aragón saben hacer compatible el mantenimiento de una identidad histórica distintiva con los fundamentos de un nuevo patriotismo español compartido lo que sí es cierto desde los tiempos de aquel académico que se llamó Vicente de la Fuente y que estuvo 30 años en esta casa desde 1880 o desde los años 80 lo que sí es cierto que ya ellos y luego en los tiempos de cánovas y de fines de siglo se critica como lo hizo Vicente de la Fuente el sobredimensionamiento de la historia de Castilla eso fue criticado tempranamente por los historiadores aragoneses en los mismos términos y de las mismas categorías historiográficas que los catalanes con la intención de que fuera reconocida una mayor presencia de los pasados de otros territorios necesariamente particularistas en tiempos y siglos pre-nacionales en la construcción de la nueva historia de España Vicente de la Fuente reclama la recuperación de todas las libertades medievales escribe en una historia general de España que publicó en los años 80 que también fue muy difundida escribe la primera jornada de esta tragedia la que se ejecutó en Villalar los comuneros la segunda se representó en Zaragoza las víctimas que personificaron la muerte de las libertades en Castilla y Aragón fueron Padilla y Lanuza Felipe II consumó al bajar al sepulcro la obra con que Carlos V señaló el principio de su reinado eso ya es finales del siglo XIX eso ya lo escribe un historial profesional no un escritor público que tiene el interés de estar presente en la escena pública remontándose al pasado aragonés bien como no quiero que se me lleve el tiempo el escritor público más representativo de esta defensa del pasado y del presente de Aragón en la definición y construcción de la nueva nación liberal es Braulio Foz un hombre que nació en el pueblo del Bajo Aragón Fornoles murió en Borja 1791 1765 es un catedrático de griego de la Universidad de Zaragoza que transita en su larga vida del mundo de la ilustración al mundo del liberalismo es autor también de una conocida novela La vida de Pedro Saputo 1844 que ha desconcertado la crítica literaria desde Menéndez Pelayo hasta hoy por una serie de elementos anticipatorios en términos de perceptiva literaria que todavía no han sido suficientemente explicados bueno este hombre pasa los dos exilios fernandinos antes de volver en los años 30 y ser un furibundo anticarlista igual de furibundo progresista liberal devoto esparterista es catedrático de griego en la universidad escribe un periódico diario leco a Aragón progresista que se lo escribe casi él solo desde su acomodo universitario y es conocido por su defensa de los foros de Aragón y del mantenimiento de la identidad histórica y territorial política de Aragón y voy a utilizar algunos de sus de sus textos como ejemplo de un proceso más amplio del que he querido dar cuenta en la primera parte comienza la guerra carlista en 1933 y enseguida da a la prensa nuestro hombre nuestro catedrático de griego esparterista furibundo aunque luego lo critica mucho durante la regencia en los años 41 o 43 este nuestro hombre escribe un panfleto concebido como arma de combate político contra el proyecto carlista en armas porque lo publica en el año 35 como digo pero también y esto es una novedad es una refutación de las primeras formulaciones de lo que podemos llamar pre o proto nacionalismo vasco estamos en 1835 y estamos en el contexto de la primera guerra carlista en efecto en 1834 un vasco francés natural de de sul llamado Agustín Chao que acude voluntario a participar como voluntario carlista en la en la primera en la primera guerra guerra civil escribe publica en París un libelo titulado palabras de un vizcaíno a los liberales de la reina cristina no se llama vasco francés o vasco francés es lo decimos nosotros se llama vizcaíno aunque es de lo que hoy es el sur de Francia en la parte sur palabras de un vizcaíno a los liberales de la reina cristina y eso es un panfleto que reúne por primera vez muchas de las invenciones del nacionalismo vasco no lo digo yo lo dice Juaristi en su tesis doctoral la tesis doctoral de Juaristi recuerdo se titulaba el linaje de Aitor la invención de la tradición vasca era el subtítulo Aitor era un antepasado común que bueno en estos medios Chao por ejemplo distingue de Tubal que sería el antecesor legendario de todos los españoles bueno pues en el país vasco no es Aitor por eso el título el libro se titula el linaje el linaje de Aitor la invención de la tradición vasca en 1834 dice Juaristi Aitor ese antepasado soñado como distinto del de los españoles Tubal año en el que un oscuro libelista llamado Chao comenzó a soñar nuestra pesadilla lo vamos a explicar más despacio porque esto no sé si es muy conocido bueno como fuera conoció lo que había escrito Chao que era Braulio Fod que debía ser un personaje ciertamente impetuoso lo tradujo al castellano él y se pagó una edición él en Barcelona de algo que tituló palabras de un vizcaíno a los libros de la reina Cristina que ha publicado en París MJ Chao traducidas y contestadas por don Braulio Fod autor de los derechos del hombre y es muy significativa la identidad que se autotribuye él es en la escritura manual de derecho natural también entonces él hace la crítica muy dura del panfleto de este panfleto pre-protonacionalista no solo pro-carlista sino pre-protonacionalista vasco insisto lo digo lo dice Juaristi y él se presenta como autor de los derechos del hombre escribió un folleto con ese título y Fod ¿qué hace? recurre a la historia para sostener que los fueros medievales no pueden ser en ningún caso expresión o fundamento de ninguna clase de soberanía originaria privativa ni de privilegios particulares y para demostrar que como dice Mariana y cita Fod tienen los de Aragón y usan leyes y fueros muy diferentes de los demás pueblos de España lo más a propósito de conservar la libertad contra el demasiado poder de los reyes eso es una cita de Mariana que claro se utiliza cuando toca limitar el poder de la monarquía en el mundo del liberalismo y en ese nuevo equilibrio entre nación y monarquía entonces Fod defiende que tuvieron una existencia mucho más visible para el poder real de los austrias los fueros aragoneses que los dan evocados posteriormente por la reacción carlista y antiliberal en las provincias vascas y navarra está escribiendo en 1835 no se trata de oponer fueros territoriales y constitución liberal española como proponía el proyecto contrarrevolucionario carlista y pre-nacionalista vasco en todo caso de este oscuro nivelista que se llamaba Chao no se trata de eso sino de dotar a la nación de antecedentes prestigiosos e incluso presentarla como la restauración de aquellas leyes del pasado como un modelo de equilibrio como digo entre nación y monarquía se trata de proporcionar al liberalismo una determinada tradición encarnada en las libertades populares perdidas por doquier propia y característica de las recreaciones liberales de un imaginado pasado pasado nacional nacional español la obra de Foz es un escritor que en su época fue conocido dentro y fuera de Aragón es el mejor observatorio para analizar cómo y en qué términos se comenzó a proyectar la integración del pasado aragonés y el mantenimiento de una identidad aragonesa reformulada en la nueva nación liberal de la que Foz era decididamente partidario por lo que combatía contra el absolutismo primero contra el carlismo después esa apasionada refutación es ocasión para desarrollar y razonar por primera vez un proyecto liberal nacional para el que la tradición foral aragonesa había de constituir un precedente visible y preclaro el argumento principal de Chao en el contexto de su intervención a favor del bando carlista consiste en sostener que los carlistas vascos luchan por la independencia de sus provincias por una constitución que según él es anterior y ancestral y superior a las constituciones modernas luchan por lo que hoy llamaríamos derechos históricos esa es la idea central del panfleto de Chao y por el contrario Foz lo que revaloriza son las tradiciones políticas del Aragón medieval y la crítica pues es muy acerva y a veces divertida leo a Foz los navarros y los vizcaínos no pelean por sus fueros y privilegios porque ni se los habían quitado ni ellos dijeron nada en su insurrección tampoco pelean por los derechos de don Carlos pues no tiene ninguno por sí ni ellos pueden dárselos por lo que combaten escribe Foz es por hacer triunfar el absolutismo contra la justicia los gobiernos despótico divinos contra los sistemas libero-racionales como en el conjunto de Europa y por eso observa Foz en las provincias vascongadas pelean desde Lisboa hasta San Petersburgo todas las naciones de Europa todos los gobiernos todos los pueblos es sabido que la primera guerra carlista fue la primera en que hubo voluntarios sobre todo para el lado de los carlistas de todos los países europeos y de eso pues quedan memorias escritas en su momento y análisis historiográficos muy interesantes acudieron observadores de todos los países si en la guerra civil si en la guerra civil lo que se dilucida en España es si ha de ser gobernada por leyes justas con una libertad moderadora o por el antiguo despotismo escribe Foz que pito tocan aquí los fueros y privilegios de vascos y navarros han formado por su libertad una nación los vascos no son representantes de la nacional libera escribe le produce una especie de estupor conmiserativo la afirmación de Chao de que entre los vascos florece eternamente la democracia pura y sin mancilla de los iberos nuestros mayores eso lo combate incluso con dosis de crítica acerva o la afirmación de Chao de que el vasco sea un pueblo que ha atravesado 50 siglos sin influencia de los bárbaros son mitologemas por primera vez expresados de origen de lo que luego diría yo que tienen ecos sabinianos pero es al revés sabinoriana tiene ecos de estos mitologemas de principios de siglo que tanto irritan y enfadan a nuestro a nuestro a nuestro aragonese que descansada escribe Fod se le habrá quedado la cabeza quien sabe si eran ya los mismos antes de crearse el mundo cuanto más se vive más se aprende creíamos que tres mil años antes de Cristo no había celtas ni veros ni vascos ni franceses en busteros eso es el final eso es un panfleto un panfleto Chao y el de Fod es otro panfleto y le contesta párrafo por párrafo y ahí es donde entra el recuerdo y la reivindicación de los fueros aragoneses porque hablando de estos temas a a Fod se le enciende la sangre porque le leo ni aragoneses ni catalanes ni castellanos tuvieron menos fueros y libertades si este buen hombre hubiera leído la historia de Aragón y Cataluñar hallaría cosas aún más fuertes en defensa de las libertades contra la arbitrariedad o violencia de sus reyes incluso se impone el tono combativo contra los particularismos vascos exhibidos por Chao contra el que Fod sostiene más genuosamente que la libertad dice Fod ahora la inventaron nuestros abuelos en los montes de Aragón y de Asturias que bueno que son otros mitologemas distintos evidentemente pero que se que se contraponen lo que se está haciendo pues frente a estos mitologemas de origen del nacionalismo vascos contraponen otros similares con origen y función común para todos los territorios del nuevo estado nacional español no son los vascos un pueblo modelo como escribe Chao el modelo hay que buscarlo en la tradición española es tan antigua en España la libertad como el carácter noble y generoso de los españoles tampoco hay que fundamentar los principios liberales en doctrinas extranjeras basta reconstruir el pasado que se perdió ojalá que los escribe Fod que los liberales de Madrid no pensasen en imitar nada de Francia ojalá que en política no hubiera Francia en Inglaterra cuando se persuadirán se persuadirán nuestros mandarines que hemos sido y podemos ser aún ahora los maestros de todos los pueblos de Europa en punto de instituciones libres y leyes justas y conformes a los fueros eternos de la naturaleza algunas admoniciones de Fod tienen una extraña resonancia actual lo cual no se debe tomar al pie de la letra ni se debe practicar este presentismo porque contra los imaginados vascos de Chao les peta ¿pueden ellos los vascos mudar el derecho público de España? está vigente el estatuto del 34 en esos momentos los vascos lo que tienen que hacer es hacer ese cargo de que no son de mejor condición que los demás españoles para no desentenderse de las obligaciones sociales pues si se niegan a pagar la contribución ordinaria y otro tanto hicieran Aragón Cataluña Castilla y demás provincias que en algún tiempo han tenido estos fueros ¿qué sería del gobierno que de la nación que del respeto del decoro nacional que del vigor militar y político que en fin de España y de los españoles? Entonces son dos panfletos que tienen porque son porque son nivelos al estilo de la época casi más del 18 o del 19 pero que su recuperación hace que los podamos leer con un extraordinario interés porque es un lenguaje bastante bastante actual yo confieso que le debo a Juaristi el descubrimiento de estos dos de estos dos folletos bien pero por tanto las intervenciones públicas de Braulio Fod en este terreno comienzan en un contexto en el contexto de la guerra carlista año 34 35 y en un contexto de militancia política y de combate ideológico muy claro la principal aportación de Braulio Fod a la después de este precedente es un libro mucho más conocido pequeño también a la divulgación de la historia de Aragón se titula Idea y gobierno Idea del gobierno y fueros de Aragón se publica en 1838 pero si se lee se ve que lo que hace es con un lenguaje mucho más mesurado diría incluso que académico sostener las mismas ideas que le llevan a este lenguaje belicista protestando contra el panfleto de Chao y ese pequeño volumen pues es un desarrollo algo más reposado algo más documentado de las ideas expuestas en ese folleto anterior tan beligerante tres años atrás ahora sigue siendo combativo porque en el prólogo dice que fue escrito a sangre caliente y muy a prisa esto lo he escrito en 1838 a sangre caliente y muy a prisa es citado porque en esas fechas se había remitido una exposición al gobierno suscrita por los diputados y senadores de Aragón estamos en 1838 los diputados y senadores de Aragón elevan una exposición al gobierno y un periódico de la corte ofendió su sensibilidad dice Fod al escribir que deberían decirse los senadores y diputados de las provincias de Zaragoza Bosca y Teruel porque el nombre de Aragón debería dejarse y quedar olvidado y se enfada tanto que escribe un libro en el que retoma muchos de los elementos a los que me he referido anteriormente y esa es la herida por la que Fod va a respirar en este libro y en frecuentes intervenciones periodísticas vehementemente convencido de que el nombre de Aragón no debía ser olvidado ni en el presente político de la nueva nación liberal ni en la memoria del recreado pasado de la misma ni en el pasado ni en el presente por eso ese juego de mantener la identidad territorial sobre materiales antiguos y nuevos dentro de una nueva nación liberal española que se está construyendo el recuerdo y defensa de los foros aragoneses insisto lo hace de modo subordinado no solo él pero él es el que el más destacado si hay que elegir a alguien para hacer un seguimiento de sus textos el más apropiado es Braulio Fod se podría hacer lo mismo con la sala o con Burao pero proporciona muchos más argumentos Fod y el recuerdo y defensa de los foros aragoneses lo hace de modo subordinado a la construcción de la nueva nación política y liberal española amenazada en esos momentos por un proyecto carlista antiliberal en armas y lo que aporta es una legitimidad histórica a una visión radical del liberalismo español la idealización que Fod hace del pasado medieval no llega a hacerle olvidar dice que de aquella constitución histórica aragonesa porque habla de constitución historia aragonesa medieval tenía algunos defectos dice entre otros el de fundarse mucha parte en el opresor e intratable feudalismo que era moda y acaso necesitan aquellos tiempos por el contrario escribe ahora bendito sea Dios que todos los hombres somos ciudadanos ya está publicada la constitución el privilegio general el gran fuero de todos españoles a mí esto nuestra generación nos habrá recordado que cuando en el franquismo se tiene se tiene que construir jurídicamente una fundamentación no abuñada en la constitución lo que hay es el fuero de los españoles claro para Fod el fuero de los españoles a la constitución la constitución del 12 convertida en el 37 cuando escribe en el año 38 para Fod al igual que para la mayor parte del pensamiento político liberal español desde los días constituyentes de Cádiz no hace falta buscar las libertades en las teorías o en las prácticas políticas desplegadas en las últimas décadas en el escenario europeo Fod remacha machaconamente una de sus convicciones más firmes si los españoles quieren ser realmente libres con segura libertad han de venir a buscar algo en los principios verdaderos liberales gusten enhorabuena escriben los ingleses y franceses de sus sistemas políticos y tengan paz civil y contento en su manera de gobierno pero a los españoles está muy lejos el que les convengan de lo que se trata y de lo que se vienen ocupando desde Cádiz los liberales españoles es de inventar o recrear el pasado medieval de la nueva nación en diseño o en construcción porque las raíces de la cultura política liberal española no pueden basar la soberanía nacional la limitación del poder real el constitucionalismo o el sufragio electoral la representación política en el modelo francés de revolución desde el origen el liberalismo español recrea las libertades aragonesas castellanas en las cortes medievales o en el justicia porque necesita unos argumentos propios para legitimar las limitaciones constitucionales del poder real que se han construido en Cádiz y que se están defendiendo en la guerra capitalista y que se desarrollan después en las décadas del centro 19 pero siempre desactivando la sospecha o acusación de que eso proceda de Montesquieu de Rousseau de los jacobinos de los intelectuales del gran enemigo que en 1812 era el empleado de los franceses etcétera etcétera el proyecto nacional español es por tanto indiscutible voy a ir avanzando con rapidez en la obra de Fod y en el proyecto liberal y la propia unidad española se entiende Fod la entiende como un destino manifiesto al igual que todos los nacionalismos europeos y americanos del 800 Fod escribe que es la intención de la naturaleza que dividió la península ibérica de todos los reinos del mundo con los Pirineos el Mediterráneo y el Océano son las mismas concepciones que encontramos en el prólogo de Modesto la Fuente a su historia general de España 12 años más tarde aún añade Fod que el Portugal es un hierro dice una irregularidad un absurdo y cuando los españoles tengamos leyes justas y sabias entonces podemos decir a los portugueses que miren si les estará mejor pertenecer políticamente a la gran nación española dejándose de singularidades o sea es un nacionalista español el ejemplar a pesar de su defensa de las tradiciones medievales para el caso español y en general como modelo para el constitucionalismo y el liberalismo del XIX en fin Braulio Fod comparte los mismos presupuestos teóricos y conceptuales de la historiografía nacional y nacionalista española o europea que se está escribiendo a mediados del XIX Fod escribe también españoles éramos antes de la invasión sarracena y españoles queremos ser ahora una vez que volvamos a la unidad ibérica no pensamos no los aragoneses catalanes mallorquines y valencianos en volver a establecer el antiguo y glorioso reino de Aragón porque conocemos que los tiempos son otros y que no nos conviene bueno es el nuevo sujeto político es España yo creo que está suficientemente demostrado y luego además en la práctica es un recalcitrante defensor de Aragón y de todo lo lo aragonés en 1840 hay juntas y hay más juntas regional de Aragón como en otros territorios en los momentos de golpe de estado de espartero y propone que la junta regional de Aragón se convierta en permanente siguiendo un poco su pensamiento con el nombre de diputación general de Aragón que es el que ha prevalecido hoy después de una serie de consultas e investigaciones que en su momento hace 30 o 35 años se hicieron para ver cómo nos llamamos si junta pero no sé qué etcétera entonces se dijo hombre en la edad media había una diputación general de Aragón los liberales o historiadores liberales ahora ahora en el XIX alguna vez propusieron que se sustituyeran las juntas revolucionarias por el nombre de diputación general de Aragón y se hicieran permanentes cuando por las mismas fechas se planteó el tema de elegir un panteón nacional de hombres ilustres que en estos tiempos de consagración de la memoria es un tema bastante estudiado le pareció grave ofensa pensar en trasladar los restos de Zurita de Lanuza que se habían encontrado en el convento de San Francisco en la plaza de España a Madrid escribe que hacen Zurita y Blancas en Castilla un pueblo indiferente un pueblo que no los conoce una nación enemiga del sepulcro se levantarían si pudieran y se volverían a Aragón donde nacieron Lanuza trasladaba a Madrid no creemos que se haya pensado en hacer semejante insulto al mismo Lanuza y al nombre de Aragón pero en Granada se llevaron los restos en la capital no quisieron que estuvieran en el Panteón o los de Jovellanos en Asturias es una historia más es un precedente además esta reclamación de Foz de la rebelión zaragozana que impidió que los restos de Costa fueran trasladados al Panteón hombres ilustres en Madrid sublevándose las líneas férreas de la estación y apoderándose del féretro esto 70 años más tarde de que Foz describiera estas digamos estas defensas de la memoria particularista del pasado integrado en una nueva nación liberal pero manteniendo esa identidad particular el bueno el escritor público que fue Brabio Foz descubrió los intensos inciertos de la guerra civil desde entonces que la historia era una de las principales fuentes de legitimación del liberalismo político y dedicó su escritura pública a encontrar un idealizado y reinterpretado pasado medieval aragonés y en él la clave de la nueva nación liberal que se estaba construyendo contra los carlistas era un hombre además muy dispuesto a ilustrar a sus conciudadanos en los terrenos de lo que hoy llamaríamos políticas de la memoria si se desciende al periódico que escribía vemos que muy tempranamente en 1841 propone si conocen ustedes el paseo de independencia de Zaragoza se llamaba Salón de Santa Ingracia y él propone en 1841 que se llame paseo de independencia no sólo por el recuerdo de los sitios sino porque fueron las destrucciones de la guerra las que abrieron ese espacio que estaba poblado de conventos que quedaron destruidos y bueno y eso es lo que y eso es lo que lo que lo que luego en 1863 el nomenclato zaragozano decidió nombrar como había previsto Foz antes paseo de independencia a ese anterior Salón de de Santa Ingracia el bueno esta construcción compartida de un marco común lejos de configurar pautas político-culturales absolutamente uniformes supuso la elaboración de nuevas identidades locales y territoriales también diferenciadas por muy subordinadas que estuvieran a la creación de la nueva nación española personas como Braulofod yo creo que las hay en todos territorios es otro tema en Valencia por ejemplo Vicente Boix es un escolapio exclaustrado escritor público y político progresista publica una historia de la ciudad de Valencia con ideas similares Víctor Balaguer en Barcelona o en Cataluña hará lo mismo unas décadas más tarde es decir no son ni caminos ni procesos ni situaciones excepcionales en absoluto quizá desde Aragón el mito de la nuza y ahora sí que prometo acabar rápidamente podría merecer un tratamiento particularizado porque el mito romántico del joven decapitado por un monarca absoluto que no respeta los fueros va a tener una clara funcionalidad cultural y política del liberalismo español en la historia en la pintura en la reinvención del pasado que llevan a cabo los primeros liberales y románticos españoles hay una anécdota que no sé si es muy conocida pero después del golpe de estado de febrero del 81 y después de la victoria socialista creo que en el año 63 pero me puedo equivocar que se arreglaron algunos desperfectos en el salón del congreso de los diputados se conservaron las huellas de algunos disparos pero se hicieron algunas obras entonces en el proscenio en lo que hay detrás de la presidencia había un muro encalao que se repicó y salieron unos grandes medallones de bajos relieves el primero que se descubrió cosa que bueno no se sabía en ese momento no tenía conocencia de ella fue el de Lanusa y luego salió el de Padilla y luego salió el de Daoiz y luego me parece salió el de Bravo y si se fijan detrás de la presidencia hay unos grandes claro que se construyen después de que se construye el edificio en los tiempos isabelinos yo creo que es en la época de la Unión Liberal cuando se producen esos cuando se hacen esos esos adornos escultóricos que es una metáfora o se puede utilizar como una metáfora en el Congreso de los Diputados se ponen a picar la pared y sale y sale y sale y sale Padilla y sale y sale y sale y sale Daoiz para Braulio Foz como para los liberales aragoneses posteriores políticos e historiadores el justicia es motivo de particular recuerdo y evocación Braulio Foz propone la generalización de la institución a todos los territorios que falta hace un justicia de Aragón entre nosotros en el día y más en Cádiz en Bálaga y en Barcelona es decir que son particularismos ampliados al conjunto de la nación cualquiera que busquemos o cualquiera que o cualquiera que 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 encontremos y podríamos acabar aquí pero voy a añadir bueno yo creo que voy bien de tiempo una una reflexión añadida porque desde el observatorio aragonés y desde el siglo XIX vemos como nación y territorio nación y región se han retroalimentado transformándose pero necesitándose las unas a las otras porque una manera de ser buen español a fines del XIX y el XX era ser buen andaluz buen aragonés hay una revista que se llama Alma Española con capítulos el alma el castellano etcétera etcétera pero eso no sucede solo en el liberalismo al que me he acercado del siglo XIX y sobre todo de sus dos primeros tercios las dictaduras del siglo XX estoy pensando en Italia estoy pensando en Alemania estoy pensando en España utilizan la región como marco son 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 ultranacionalismos por decirlo de alguna manera todas ellas y utilizan el marco regional y le prestan una atención extraordinaria para reforzar la identidad de la patria pequeña con la grande hay una utilización muy clara insisto que eso es general en nuestro caso y en ese en el marco de ese proceso durante el franquismo se construye un imaginario regional subordinado a la versión de la nación española ultranacionalista que sustenta y que se propone imponer en las largas décadas de la dictadura en la que están desaparecidas todas las referencias históricas y simbólicas con las que se construyó la nación liberal posteriormente democrática y republicana todas a las que me he referido yo todo eso está desaparecido en nuestro caso en Aragón desde 1939 la identidad histórica aragonesa viene sustentada por la lectura de un pasado dimensionando inicialmente mucho la figura de Fernando el Católico cosa que yo creo conocer algo la prensa la publicística y los escritos de los primeros liberales aragoneses hasta mediados del 19 o en fin hasta por eso he puesto la fecha de 1868 y ahí no sale para nada o muy poco la figura de Fernando el Católico no es que haya seleccionado yo intencionadamente estos textos que le he de Foz es que no le encontraría nada respecto a Fernando sería difícil sería posible pero sería difícil de encontrar de paso decir que lo que es ahora el paseo de Fernando el Católico en Zaragoza hasta el 36 se llamaba Avenida Ginar de los Ríos pero bueno ese imaginario se caracteriza por ese sobredimensionamiento de la figura del Católico como elemento clave en la Unidad de España claro etcétera etcétera por una atención muy notable a las conmemoraciones de los sitios y de la Guerra de la Independencia que en el relato liberal tampoco se mencionaban demasiado se incorporan nuevos elementos en el marco de la cultura franquista desde el punto de vista simbólico desde el punto de vista del imaginario como el pilarismo la exaltación de la devoción a la Virgen del Pilar o el baturrismo con lo que tiene de protesta contra la modernidad de nostalgia de un pasado idealizado como a Certorra representar muy bien este Paco Martínez Soria que era un baturro desubicado en una ciudad que se estaba desarrollando en un medio urbano que le resultaba ajeno y de la J yo no veo que se bailaría y se danzaba y se bailaba pero no es un tema en el XIX y en la construcción de ese imaginario liberal que he intentado sistematizar que he intentado resumir durante el franquismo Aragón es un modelo para el conjunto de la nación de mártir nacional es un repositorio de héroes y mártires locales católicos y patriotas y se integra naturalmente en una narración histórica nacional contra los franceses ateos y revolucionarios en 1808 y contra los enemigos extranjeros y republicanos en la guerra civil entendida como cruza de liberación bueno pues esos elementos no existían en el XIX no existía lo baturrismo porque no existía ni la palabra la palabra es de fines del XIX tiene que llegar Cosme Blasco una serie de autores principios del XX para que se cree este arquetipo de baturro el XIX no existe no se encuentra es un arquetipo que se construye culturalmente a fines del siglo la J como referente identitario fuerte no se la ve en la documentación y la devoción a la Virgen tampoco con la intensidad que se desarrolló se desarrolló posteriormente porque a principios del XX en lo que es una sociedad de masas cuando el catolicismo tiene que movilizar masas es cuando potencia este tipo de de devociones públicas tampoco lo digo yo hay una tesis doctoral titulada y la Virgen del Pilar dice usos políticos y nacionales de un culto mariano en la España contemporánea y entonces eso tiene un nacimiento a principios del XX y un desarrollo y un reforzamiento evidentemente durante 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 el franquismo entonces durante el franquismo se potencia una amalgama entre política y religión catolicismo y nación usos políticos y nacionales de estos elementos simbólicos y arquetípicos y la última observación que puede ser polémica es que en este terreno simbólico hoy todavía somos herederos de estos elementos y motivos que constituyeron con éxito un arquetipo regional que perdura un arquetipo territorial que perdura en 1958 cuando se están celebrando el ciento cincuentenario de los sitios hay un catedrático de arqueología de la universidad de Zaragoza que concibe la ofrenda de flores a la virgen del día 12 de octubre que se desarrolla como una especie de síntesis entre catolicismo baturrismo y folclore regional el vestido lajo bueno eso pasa una vez al año no pasa todos los días pasa el 12 de octubre pero un poco el arquetipo simbólico sigue siendo ese que es el catedrático de la universidad de Zaragoza que concibió la ofrenda de flores que vivimos todos los años hubiera sido soldado republicano de la división 43 hubiera pasado por campos de concentración en el sur de Francia es otra historia o es uno de esos recovecos de la historia que la hace tan atractiva nada más y muchas gracias gracias